Colocás manteca en una batidora junto con azúcar. Son 100 de manteca con 100 de azúcar. Lo pones a batir y le vas a agregar 100 gramos de miel. Esto le va a dar una humedad que está espectacular. Mientras esto se va batiendo, vos tamizás por otro lado harina común 150 gramos, maicena 75 gramos y los saborizantes que van a ser jengibre en polvo, media cucharadita, canela en polvo, bicarbonato y polvo de hornear. Una vez que tenés todos los secos tamizados, lo que vas a hacer es incorporarlo a la batidora donde tenías batiendo la manteca, el azúcar y el azúcar. Los incorporás, dejás que esta masa se una y como todas las masas, como tiene mucho contenido de manteca, ahí va, lo vamos poniendo adentro. La tenés que llevar al frío. Importantísimo llevarla al frío para que la manteca solidifique. Una vez que la tenés así, bien fría como está esta, mirá, Cari, la pasamos de este lado, la tenés así, bien fría, la vas a poner entre dos folex, la vas a cortar con estos cortantes que hoy elegimos hombrecitos de jengibre porque es Navidad, pero puede ser el que vos quieras. Las cortás con el cortante de hojitas de muérdago o de hombrecitos de jengibre. Te vas a ir a un horno a 180 grados. ¿Por cuánto? Por nada. Cinco minutos. Sí, nada, al toque porque son chiquititas, son finitas, así que te van a quedar inmediatamente cocidas. Las sacás del horno, las dejas enfriar y por último, ¿qué vas a hacer? Vas a elegirte glacé, en este caso elegimos rojo, verde y blanco porque estamos en Navidad. Muy bien. Y simplemente lo que vas a hacer es decorar los hombrecitos, le haces un ojito. Ahí va, pará que me quedó medio tuerto. Un ojito, otro ojito. Bueno, bueno, quedó, ahí va. Mirá que malita quedó esta. Una boquita. Ahí va. Le quedó cara de medio malo a este. ¿Sabés qué parece la de Shrek? Que era cuando se ponía mala. Un hombrecito de jengibre. Ahí va, los botoncitos con el glacé rojo. Y la terminás con un voladito de glacé verde. ¿Te empezó a tomar temprano? Ahí va. Excelente. Bueno, más o menos. Esta quedó como medio malita. Esta quedó. Mira, la buena y la mala. Pará, mirá, mirá. Mirá esta. Vos empezaste a tomar temprano, ya no. Yo arranqué. Yo arranqué con él. Claro, arranqué. Parece la cara de matambre de Santi cuando lo dice. Cara de matambre, es verdad. Mirá, mirá. A ver, ¿qué más le hiciste? Ay, mirá que bien le sale a Karin. Dos botoncitos con esta. Muy bien. Ahí está. Ahí va. Dos botoncitos con esta. Perfecto, mirá. Esa es la canción de la galletita mala. Esa es la canción. Y el verde, ahí, un voladito, mirá. Ahí va. Acá tenés, en su versión. Buenita y en su versión enojadita. Ahí está. Mirá qué muñeco. Impresionante. De la galletita que viene para la Navidad. Siempre quise tener mi muñequito. Muy bien. Me encantó. Me encantó. Es fácil, riquísimo. Son riquísimas. Rápidas. Sí, están buenas. Fácil, es fácil. Vamos a anotar los ingredientes. La placa, por favor. Los ingredientes para hacer estas cookies de jengibre y miel para Navidad son las siguientes. 100 gramos de manteca a temperatura ambiente. 100 gramos de azúcar. 100 de miel. 150 gramos de harina común. Y 75 gramos de maicena. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de jengibre en polvo. Y media de canela. Azúcar extra para espolvorear. Dos cucharaditas de jengibre en polvo. Minha Haiti. Minha. ¡Gracias!